Dicen que las personas que cogieron la mano izquierda, ahorita a mi derecha, son las personas más pecadoras. Por eso el camino no es derecho. Quiero que conozcan cada rinconcito de nuestra catedral de sal. A eso venimos. Desde ahí llega el dicho, o sale el dicho, que todo lo que brilla no es oro. Por este material. Porque realmente la sal brilla, pero no es oro. Diego Pulido, de la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que nos vas a mostrar aquí hoy? Acá vamos a ver la catedral de Zipaquirá, considerada la primer maravilla de Colombia. Nos vamos a dar cuenta por qué este nombre, o por qué la catalogan como la primer maravilla de Colombia. Bueno, a adelantarles tanto. ¿A qué distancia estamos aquí de la capital de Bogotá? Estamos tan solo a 70 kilómetros, más o menos, 70 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Ya hay veces tardamos de una hora y media a una hora y cuarto, dependiendo pues el tráfico de la ciudad de Bogotá. Vamos a recorrer todo entonces. Vale. Bueno, aquí veo que tienen la bandera de la República Dominicana, Diego, aquí mira. Ah, sí, sí. La tienen aquí, la bandera de la República Dominicana. Una de las banderas más lindas del mundo, porque lo mía. Ah, y allá está también. Ah, sí. ¿Y cómo es que tienen ustedes? Por los que nos visitan mucho de la República Dominicana. Ah, sí. La única bandera que tiene un Salmo dentro y una Biblia dentro de su bandera. Sí, tiene un texto bíblico ahí. Conoceréis la verdad. ¿Cómo es? Y nos hará libre. ¿Cómo? Conoce la verdad y nos hará libre. ¿Sí? Ah, sí. Estoy apenas para llegar, para irme para Dominicana. Ya está listo, ya está listo. Ya, ya está listo. Sí. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo. Bueno, aquí yo amo Catedral de la Sal, el vagón. Y vemos que tiene la bandera Dominicana allá arriba. Y ya vamos rumbo a la Catedral de la Salmo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo. Sí, te lo hago. Ahorita enseñé la mano. Ah, ok. Y se va a volver sal. Entonces aquí tocamos el agua. La mano entera. La mano entera. Claro. Y después se va a volver sal. Yo no quiero mi mano de sal Pues esperemos que nos Si tenemos que ir a las estaciones Por las que pasa Jesús Durante y después de morir Entonces acá vemos El número romano Los números de nuestras estaciones Ya les cuento más adelante Sobre estos números romanos Algo muy interesante Esta primera estación Llamada Jesús es condenado a muerte Nos muestran con las palabras Esa placa que pone a Jesús Arriba de la cruz Significando el rey de los judíos Encontramos también Latigazos En estas letras Simbolizando, significando Esos latigazos que sufrió Jesús Durante su calvario Ese sufrimiento que le tocó pasar Jesús Segunda estación Jesús carga con la cruz Chicos, lo que vamos a encontrar acá Son estas cruces En las estaciones Simbolizando a Jesús Vamos a encontrar pues A Jesús Que nos muestra La imagen de él Que es el signo Y lo presentamos Es una cruz Simbolizando a Dios Que es el signo Que es el signo Significa 156 Entonces Jesús sobre 3 caídas Es el sur En su via cruz cada vez que encontremos una caída de él vamos a encontrar la cruz más honda simbolizando cada caída nos encontramos en la tercera estación de nuestro vía cruz llamada Jesús cae por primera vez como les decía anteriormente encontramos una cruz más honda que la anterior les cuento que antes de esta catedral hubo otra esa catedral fue cerrada en el año de 1992 no porque haya pasado algo catastrófico ni nada sino por seguridad ya que los estudios mostraban que estaba bajando el techo o lo que estaba más cerca a la capa vegetal y decidieron cerrarla esta la abrieron en el año de 1995 ¿esa profundidad que tiene por allá son cuestiones de los tiempos que te iban sacando sal? sí, eso se llaman socavones más adelante les explico un poco acerca de esos socavones para qué sirven por acá chicos y continuamos chicos, nos encontramos en la cuarta estación Jesús se encuentra con su santa madre acá encontramos una estación totalmente diferente es la única estación que encontramos que encontramos en forma circular o ovalada y vemos acá una cruz en la mitad de la estación simbolizando esa unión de María con Jesús también la forma circular simboliza el vientre de María ¿esa cruz también es de sal? de sal todo lo que encontramos acá es sal esto es sal menos las cruces que encontramos en la estación como estas estas cruces pequeñas que están en madera y los números en romano sí, claro que sí quinta estación Jesús es ayudado por Simón el Sirineo acá en esta cruz vemos en los brazos ese soporte que Simón el Sirineo le da a Jesús ayudándole a cargar la pesada cruz Simón el Sirineo recordemos que era un campesino que los romanos lo obligaron a ayudarle a Jesús a cargar la cruz la verónica es ese trapo con el que limpian el rostro de Jesús que queda marcado ahí el rostro de él ¿verdad? también vemos una estación diferente donde encontramos la cruz dentro de esta pared pared salina simbolizando esa marca que queda dentro de la verónica estas piedras representan a las mujeres consulares exacto octava estación Jesús conserva a las mujeres de Jerusalén vemos otra estación diferente ¿verdad? la vemos con agujeros que si nosotros quisiéramos ingresar a ella es más difícil simbolizando eso el fuerte el fuerte camino que tocó pasar a Jesús durante su calvario encontramos en la mitad a Jesús en un lado a la Virgen María y en el otro a María Magdalena simbolizando también en estos reclinatorios a las mujeres de Jerusalén por acá novena estación Jesús cae por tercera vez esta ya es la última caída que sufre Jesús por eso tan honda les cuento chicos que todas estas estaciones que estamos viendo son hechas ahí mismo no es que las hayan traído otro lado de la mina no ellos fueron trabajando y tallando esos reclinatorios las cruces y todo lo que vemos solo hay una estación que la la construyeron desde cero y más adelante la vamos a ver ¿vale? si ya siguiente estación llamada Jesús es despojado de sus vestiduras acá vemos esta cruz hueca simbolizando ese bueno cuando le quitaron en realidad la ropa las vestidoras a Jesús también les cuento que esta estación fue la primera en construirse vemos que el piso es totalmente diferente a las otras por eso mismo esta fue la primera estación que construyó también les cuento que para esta maravilla que estamos viendo se presentaron más de 20 personas más de 20 licitaciones tuvieron para crear esta 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 mina este concurso lo ganó un colombiano de apellido Garavito Roosevelt Garavito entonces nuestro maestro Garavito acá fue donde empezó todo y la dejó así pues para que viéramos que hubiera sido de toda la mina con este piso con este tipo de piso pues para mi concepto me gusta más rústico y el diseño si fue el que hizo el diseño si quieren foto acá chicos o así está bien con el video décimo primera Jesús es crucificado recuerdan chicos que yo les dije que las 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 estaciones fueron hechas ahí mismo y que solo había una que la construcción desde cero pues es esta vemos que el piso ya es de cemento los reclinatorios ya la vemos que lo trajeron en dos pedazos y esa cruz también si lo podemos observar bien vemos que la trajeron en una dos tres cuatro y cinco pedazos les cuento les cuento chicos que esta cruz pesó aproximadamente tres toneladas si esta si fue traída de otra parte de la mina en pedazos es de sal con roca salina les digo esta cantidad que o sea que pesó tres toneladas porque quiero que ustedes vean la cruz más grande bajo tierra que hay a nivel mundial y me digan cuánto creen que pesa son catorce décimo segunda Jesús muere en la cruz es así está un poquito escondida entonces en esta estación nuestro artista gravito lo que nos nos quiere mostrar son esas últimas palabras que tiene Jesús con con Dios cuando le pregunta por qué me has abandonado verdad padre padre porque me has abandonado con esa luz que el artista gravito colocó en la parte de arriba es esa conexión de Jesús con Dios preguntándole esto y ahí es cuando él muere décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz ajá también vemos una cruz hueca les cuento chicos que nuestro artista gravito nos dice que esta fue la estación más difícil y más demorada de nacer ya que vemos el grosor de la pared y él dice que pues una mala fuerza un mal corte se caería dañaba y hasta ahí llegaba nuestro diacruces porque está apenas para pues para haber sido construida entonces estaba muy apenas o sea muy exacta y si en alguna estación fallaba ya que hasta ahí llegaba la idea lo que vemos aquí lo que me preguntaba se llaman socavones vemos que son agujeros en la otra parte digamos unos agujeros más grandes estos socavones nos ayuda a respirar libremente o sea que estamos respirando el aire natural con algo muy sencillo pero ingenioso entra el aire por donde ingresamos recorre toda la mina y vuelve a salir cuando ingresamos sentimos un poco como ese dolor a sufre es cuando chocan esos dos aires saliendo uno saliendo y el otro ingresando esta es nuestra última estación pero aún no es el final de nuestro recorrido la catorceava Jesús es puesto en su santo sepulcro bueno chicos acá ya vemos esa roca simulando la roca donde le colocaron el cuerpo de Jesús personas que han ido a Jerusalén me han dicho que es muy parecido el sepulcro está muy bien diseñado por parte de nuestro de nuestro artista también les cuento como dato curioso chicos que nos dicen que si nosotros uniéramos esta parte de pared salina con la de allá encajaría perfectamente simulando esa roca con la que cierran el sepulcro el sepulcro de Jesús acá nos encontramos con la cúpula la cúpula la parte más alta de los santuarios acá no la encontramos en lo más alto pero sí en la mitad ya que hemos bajado aproximadamente 90 metros ya sobre la superficie que iniciamos acá vemos esa parte de arriba de color azul muy perfecta muy bien hecha simbolizando el cielo el piso vendría siendo la tierra y nosotros los humanos seríamos la pared ya que somos imperfectos acá encontramos las escaleras del penitente son 42 escalones que si nosotros quisiéramos devolvernos caminando que a veces es como el modo más rápido ya que la otra salida sería en tren y hay veces que hay que hacer fila por acá cortaríamos mucho camino cuenta que las personas que suben esos 42 escalones y llegan muy cansadas muy fatigadas es porque cargan muchos pecados pero también los dejamos ahí acá ya empezamos nos devolvemos caminando es poquito por Dios no me interesa quiero saber lo que existe existe bueno chicos acá ya empezamos a ver la cruz más grande bajo tierra que encontramos acá vemos como los mineros cuando cuando se extrajo todo este material para hacer las estaciones este por donde lo bajaron por donde bajaron todo el material entonces ellos llegaban a un carro carga grande y empezaban a botarlo por acá para poder sacar todo el material parte de nuestro recorrido llamando el coro donde encontramos el arcángel de San Miguel hecho en arenisca por un artista llamado Duodico Consorci lo que vemos acá es una simulación del río Jordán donde fue bautizado Jesús allá encontramos en la parte azul la que se encuentra en el piso esa es la pila bautismal simbolizando eso el momento en que bautizaron a Jesús en el río Jordán quiero que por favor ustedes bajen vamos a llegar al mismo punto que bajen por el que ustedes quieran o por el que el corazón les dicte y allá abajo les cuento qué significado tiene cada camino entonces por favor no 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 bueno ahora sí chicos les cuento dicen que las personas que cogieron la mano izquierda ahorita a mi derecha son las personas más pecadoras por eso por eso el camino no es derecho los que cogimos por la mitad o las personas que cogen por la mitad son las personas que como dice el dicho los que pecan y rezan empatan entonces son las personas que pecamos y es que nos arrepentimos y el siguiente o sea los de la derecha ahorita a mi izquierda son las personas más juiciosas más tranquilas las más santas chicos les cuento que acá ya bajamos los 180 metros se ve que es muy tranquilo esta es la capilla de la Virgen del Guasá la vemos allá esos agujeros que vemos detrás de ella son los 126 bueno más bien es en conmemoración a los 126 mineros o sea encontramos 126 agujeros detrás de esta Virgen 116 mineros que construyeron esto ajá el artífice o sea el creador el de la idea fue Roosevelt Garavit y ahí le ayudaron 126 mineros esos agujeros son en conmemoración a ellos la capilla de Guasá desde el sweet of the T Cornetto en el 2013 se están en conmemoración a ellos desde Google y en el 2012 y en el 2011 en el 117 la género accelerate también lo que se te está you have que se está Todos estos cuadros e imágenes son regalos, obsequios que nos han traído los diferentes países e instituciones, también algunas instituciones nos han traído estos obsequios esta viene siendo la Virgen de la Patrona de Colombia ella se llama la Virgen de Chiquinquirá acá encontramos a la República Dominicana, pero vemos que está en este momento, están haciendo mantenimiento pero si vemos dice, Virgen Nuestra Señora de la Altagracia, Madre Protectora y Espiritual de la República Dominicana dice que la trajeron el 11 de marzo de 2017, la Embajada de la República Dominicana en Colombia debería estar ahí sí, pero está en mantenimiento, entonces se llevan esta, después se llevan la siguiente y así van haciéndole mantenimiento a todas las que tenemos acá lo que encontramos es el nacimiento muchachos, hecho también, hecho una arenisca quiero que observen al niño Jesús y me digan que diferente le ve sí, hay dos versiones que dicen que lo hacen con cuadritos porque Jesús tiene que venir con fuerza a que perdone nuestros pecados al salvar el mundo y otro porque es en conmemoración a los mineros, ya que es un trabajo muy fuerte acá era lo que estábamos viendo arriba lo que les decía, la representación del río Jordán y acá encontramos la cruz sí, acá ya lo dejaron turístico ya el resto de nuestra mina, de nuestra montaña de sal sí, se sigue explotando, se sigue sacando material de ella dicen que es tan grande que hasta la Torre de Icuelca abría perfectamente no pesa nada lo que pasa es que por la luz, por el juego de luz parece como desde arriba, como si estuviera colgando es verdad, pesaba nada no pesa nada yo gané va cerca voy a tirar una foto tres columnas una, dos, tres y cuatro sí no es para sostener la mina, no, no, no esta, la de allá, dos, tres y cuatro lo que simboliza son los cuatro evangelistas que se encuentran en la Sagrada Biblia por eso les digo que todo está hecho por algo todo tiene un significado no significa él vendría siendo el Papa Francisco ¿es un animal o algo descomendible? vemos otro monumento este ya es en conmemoración a los indígenas ya que vemos los rasgos de ellos muy parecidos vemos los ojos un poco salidos, la nariz es chata, las manos grandes es en conmemoración a ellos quiero que conozcan cada riconcito de nuestra cartera al de Sal a eso venimos ¿y yo qué? sí, 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 claro miren que al igual que la de Miguel Ángel bueno, es el encuentro de Dios con su creación pero en la de Miguel Ángel se representa el encuentro entre Dios y Adán por eso se llama la creación de Adán esta es el encuentro entre Dios y toda su creación o sea, lo que existe antes de Adán que también es hora de Dios ¿y qué existe antes de la humanidad? existe antes el universo como hora del creador la Biblia dice que en el primer día Dios separa la luz de la oscuridad a la luz la llama día, a la oscuridad la llama noche y se da cuenta que esto es bueno ¿se ve? en ciencia a esto lo conocemos como el Big Bang o la Supernova les da cuenta, el primer elemento de la creación de Adán no es la humanidad es la luz visitante entonces, para aquellos que dicen que ciencia y religión no van de la mano es mentira, son cuentos especulaciones inventadas por fauna lo grande que es chicos, les cuento que acá ya se acabó la parte religiosa y ahora vamos a encontrar la parte comercial ajá, para allá vamos, en el spa yo no les tengo la diferencia entre la parte comercial y la parte religiosa nada más cambian las cosas las cosas, exacto ahí ya las personas que se toman fotos allá donde estaban los chicos, acá las vienen a imprimir y encontramos cafés y también pues, para comprar cositas cada minuto más sorprendente ¿dime? cada vez más sorprendente mientras más caminamos más sorprendente hermoso, sí, son piezas muy muy hermosas, muy bien hechas las de salas son económicas esas son un poquito más costosas las que están blancas encontramos esmeraldas encontramos las esmeraldas pues que acá ya las entregan certificadas con el nombre de cada persona y con el nombre también de la piedra del oro que llevan de la plata también vemos acá una representación de la leyenda del dorado de la que les hablaba en el carro ah, nosotros pasamos de aquel lado ahorita veo que sí ajá, sí, muy bien yo vi la tela así exacto sino que la tapan para no perder el ambiente entonces, esa es la representación de la leyenda del dorado con la balsa muisca ahí debajo de nuestros indígenas ¿cuántos años tardaron en hacer este monumento tan enorme? bueno, como les conté entonces en el 92 cerraron la anterior y en el 95 abrieron esta entonces dicen, guau, tres años pero también es porque los caminos ya estaban hechos porque ya estaba siendo trabajada esta mina de sal entonces, pues, como más bien la adecuación de cada de cada parte de nuestra catedral como vienen siendo las estaciones del Viacrucis y lo que vimos anteriormente acá lo que ya vamos a ver es una especie de museo donde nos muestran cómo ellos extraen no, esta piedra preciosa de Colombia llamada Esmeralda por eso las piezas las piedras también en este lugar son económicas porque ellos mismos son las que las extraen este vehículo simboliza con el que ellos trabajan como son lugares pues, tan pendientes como vemos acá en estas fotos entonces tienen que trabajar con carros muy pesados bueno, más bien que soporten este camino ajá en la cárcel en la cárcel a las personas que se les cae así una esmeraldita y ellos no se dieron cuenta en el bolsillo entonces paran en la cárcel si, mira hola, señorita hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? dime a ti el espacio, el que queda allá, mira allá es donde dices tú lo de la crema no, ahorita nos explican todo bueno chicos, vamos acá a sumergir las manos que nos van a hacer una espoliación en las manos entonces sigamos acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias y que todos salgan simplemente salados en sus plantas ahora nos acompañamos todos los jugos pero sigan por favor algo eso para el izquierdo el tiempo de ayuda es hasta las 7 centímetros de puesta Gracias. Este ha sido nuestro recorrido por la Catedral de la Sal. Agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestro guía Diego, que ha sabido explicarnos tan perfectamente todo y conducirnos por este laberinto tan grande sin habernos extraviado por ninguna parte. Pues nada, acá los esperamos. Espero nos visiten. Acá don bienvenidos siempre a nuestros hermanos dominicanos acá en Colombia y especialmente acá en Zipaquirá y en Bogotá. Un abrazo. Muchas gracias.